Y en Colombia, se está diciendo en el exterior, y pues con toda razón, que Bogotá está cumpliendo 81 años con proyectos de metro y que el metro actual está seriamente comprometido. Claro, comprometido con el capricho de metro que quiere que sea un metro subterráneo, cuando el metro está estudiado, decidido y previsto para ser un metro elevado. La paz total. El ELN sigue secuestrando, esta vez fue un sargento, que no ha devuelto. Las conversaciones en México. ¿Eso para dónde va? No quisiera preguntárselo al doctor José Félix Laforí, pero está en una situación supremamente incómoda. El presidente de la Federación de Ganaderos lo dice su propia esposa, una de las grandes de la política contemporánea en Colombia. La salud de los maestros en el Cauca. Dicen que hubo acuerdo y que los indígenas maestros se regresaron al Cauca llenos de promesas para que se mejore la atención de su salud. La Procuraduría General de la Nación, impotente ante funcionarios de elección popular. La Corte Constitucional resolvió, con esas cosas que resuelve la Corte Constitucional, de que la Procuraduría no puede disciplinar a los que han sido elegidos popularmente. Dicen que eso no lo puede hacer sino lo contenció su administrativo, que se demora años en tomar una decisión de ese estilo. Esto es la impunidad total para esta clase de funcionarios. En la reforma a la salud acabarán con las EPS, todo parece indicarlo, apuntan para allá, las van a quebrar, las van a arruinar. ¿En manos de quién va a quedar la salud? ¿En manos de los políticos? ¿Será posible por Dios? ¡Confirmado! Cinco sospechosos de ataque a la escuela militar que estaban siendo juzgados quedaron en libertad, por vencimiento de términos. Habrá derecho. ¿Semejante crimen que cometieron? ¿Y eso que no lo cometieron a plenitud, iban a matar a todos los cadetes de la escuela de policía y ahora están en libertad? ¡Qué justicia la que tenemos! El hacinamiento en las estaciones de policía de Bogotá es algo indescriptible, repugnante, ¡qué horror! Retrasos por lluvias en la variante de la carretera Panamericana. Se demorarán por lo menos cinco días más. Las lluvias tumbaron unos puentes que estaban en proceso de construcción el 20 de febrero. Es decir, ayer debió quedar lista esa variante. Esto toma unos días más. Masacre en Cerrito, Valle del Cauca. Otra masacre para apuntar en Colombia. Tres muertos. Cien años de la misión Kemmerer. Eh, poca gente lo ha recordado. La misión Kemmerer que contrató el general Pedro Nero Espina, presidente de la República de Colombia de los años 22 al 26, transformó toda la vida del país y fue el ingreso a la modernidad en materia financiera. El Banco de la República, la superintendencia bancaria, los principios de la banca moderna y la ley de instrumentos negociables, que así se llamó y que fue reemplazada solo 50 años después por el Código de Comercio con la ley de títulos valores. La misión Kemmerer, año de 1923. El presidente Gustavo Petro está a punto de dejar a Bogotá sin metro. Excluyó este proyecto del plan de desarrollo. No hay una sola mención a la primera línea que está en ejecución o la segunda que está financiada. Es por eso que hemos presentado una proposición para incluir el proyecto metro en el plan de desarrollo, para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y continuar con la ejecución de la primera línea del metro ya contratada y con un 18% de avance. Modificar el trazado del metro implicaría una pérdida de 10 años con un costo mayor a 17 billones. No lo vamos a permitir. Revisen de nuevo lo que viene pasando en la Secretaría de Integración Social. Y escuchen, si no al Consejo, la alerta que sacó por las denuncias que vengo haciendo dos semanas, la personería de Bogotá. Con los niños de Bogotá no se juega. Sin nada que mejoren las cosas en la Secretaría de Integración Social. Los jardines de convenio con las cajas de compensación familiar no arrancan. Ni siquiera hay contratos. Los jardines de integración social directos tampoco han contratado al personal. Las pocas profesoras que están, algunas, ni siquiera les han pagado el mes de diciembre. Llamé al personero de Bogotá en camino porque, además de las denuncias que he hecho de los jardines infantiles, no hay convenios hoy para los jardines que operan en convenio compensar con subsidio y CAFAM. No hay planeación y es evidente por la falta de contratos de maestras para los jardines infantiles que atienden a niños de 0 a 5 años. Otros jardines fueron cerrados para matricular y no atienden. Los jardines de Bogotá están al garete. Hay un convenio entre la Secretaría de Educación y Secretaría de Integración Social. Las de Secretaría de Educación, que son provisionales, están trabajando y hay cuatro profesoras para 130 niños en diferentes localidades. ¿Por qué las contratistas de integración social no les ha salido el contrato? Siguen las quejas de integración social, con jardines, con los adultos mayores. Parece que la planeación no fue parte de la Secretaría de Integración Social en el gobierno de Claudio López. Y les quiero decir que hay jardines infantiles, señor presidente Fabio Fuentes, que no han abierto un documento para que se llevan a los niños a los jardines infantiles. Ni saben las que tienen niños pequeños, ni saben las que tuvimos hijos, ni que trabajamos, lo que significa tener un jardín infantil. Mar, siempre se preguntó la gente por qué esa posición de César Gaviria de apoyar al presidente Petro. ¿Por qué no podría haber personas más distantes y más dispares que César Gaviria y Gustavo Petro? Y uno decía, ¿pero qué está haciendo ahí el Partido Liberal? Lo mismo que se pregunta uno qué está haciendo el Partido Conservador apoyando a Petro. ¿Cuál es el interés que tiene? Pues apareció la imagen de Simóncito. Simóncito, persona tan querida de otra parte, quiere ser alcalde de Bogotá y necesita el apoyo de Gustavo Petro. ¿No es así? Pues aparece en la escena política Simón Gaviria que puede ser el alfil o la ficha clave que mueva el Partido Liberal y el pacto histórico. Y por eso, doctor Fernando, veríamos muy posible que el expresidente Gaviria termine alineado con alguna de las reformas. Con la de la salud ya no va a ser, pero sí puede ser con la reforma pensional o laboral que viene también y se radicará el 16 de marzo. Todo indica que desde el pacto histórico las dificultades están por ausencia de buenos candidatos que permitan mantener o recoger el poder en Bogotá, en Cali y en Medellín. Lo de Bogotá pareciera muy dramático porque su candidato principal es Gustavo Bolívar, quien no recoge todas las fuerzas, divide demasiado y políticamente no sería una buena jugada por parte del petrismo. Por otra parte, tienen a Horván Morris que intentó llegar a la alcaldía de Bogotá, le fue medianamente bien en temas de votación, pero no saben cómo esté la fuerza ahora para apoyarlo y lograr la alcaldía de Bogotá, sobre todo ante el descontento de la población con Gustavo Petro hoy en el poder. Así que quedaría la ficha clave de Simón Gaviria y esto va a depender, por supuesto, de si el expresidente Gaviria y el Partido Liberal apoyan una de las reformas, puede hacer que Simón Gaviria se vista de pacto histórico y termine de candidato en Bogotá a la alcaldía. Compitiendo con uno de los más fuertes que ha venido creciendo, tiene para dónde avanzar, que ha sido Juan Daniel Oviedo, que está dando sorpresa en la opinión pública respecto de ideas que tiene para la transformación de Bogotá. Juan Daniel Oviedo, persona muy cercana a nosotros, hombre muy importante, fue director del DANE con lujo de detalles, un hombre supremamente capaz, supremamente inteligente, muy bien enterado en los temas económicos, buen candidato a la alcaldía de Bogotá, no cabe duda, Juan Daniel Oviedo, pero bueno, Simón Gaviria, pero bueno, César Gaviria, el Partido Liberal, la política al menudeo en Colombia, esto es puro menudeo, ¿César Gaviria tiene el Partido Liberal de Petrista pensando en el futuro político de su hijo, Simón? No. ¿Imagínese usted? No, qué horror.